Esta repetición es presentada por KFC. A ver. No hay fuera de lugar. Se queda, parece que es el Cabecita Rodríguez. Es Cabecita, sí. Porque todos salen y él es el que lo habilita. Mira, ahí lo vemos al fondo, claro. Y es lo que les digo, siempre termina pidiendo el fuera de lugar el que lo habilita. Ahora, qué buen remate porque es para abajo. Sí, se la desvía finalmente a Chuy Corona. Se la robó.